¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Está claro que hay un complejo de inferioridad con el Real Madrid. Desde siempre se ha vendido el antimadridismo, ya sea en la afición del Barcelona, que no nos pueden ni ver con un complejo de inferioridad alarmante y en la afición del Atlético de Madrid, donde el antimadridismo también está a la orden del día. Bueno, gana el Real Madrid el otro día al Atlético de Madrid y salen los llantos, salen otra vez con el victimismo. Como por ejemplo Gil Marín diciendo acusaciones muy graves en contra del Real Madrid. Diciendo básicamente que el Madrid es un club con un entorno muy fuerte y con muchos intereses a su alrededor, que crean tan presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. Vamos a ver, aquí dejan traer, pues que al Real Madrid le ayudan. El victimismo de siempre cuando el Real Madrid al final les pasa por encima, ya sea el Atlético o ya sea el Barcelona, o incluso cuando se trata de un partido normal y el Madrid gana. Siempre que hay una polémica alrededor del Real Madrid, se saca todavía más de contexto, se exagera todo, pero cuando les pasa a ellos se quedan tapaditos. Se quedan tapaditos y con el victimismo hasta el punto de decir debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte. Vamos a ver, si no dais para más, si de verdad os lo digo, no dais para más, que vais de victimismo, que vais que sois un equipo humilde y de humilde tenéis, vamos, lo mismo que de grande, si es que no dais para más, que lleváis dando, pues, el falso discurso del equipo o del pueblo cuando tenéis el entrenador que más cobra del mundo, cuando habéis fichado jugadores pagando auténticas millonadas todo este tiempo. Si no sabéis competir, no es culpa del Real Madrid, no sois humildes. La falsa humildad es lo peor de todo. Y a Ancelotti, pues bueno, pues le preguntan por él en rueda de prensa de estas declaraciones de Gil Marín y él dice, pues, que no va a entrar en estos trapos. Que no va a entrar en estos trapos. Porque ya está bien ya de que al Madrid siempre se le ninguné de esta forma, siempre se le menosprecie el acoso a sus jugadores como Vinicius Junior, que eso sí que es denunciable, y eso sí que es de mirar, oye, si el Madrid, todos defienden o ayudan al Madrid por intereses, ¿qué hacen atacando a Vinicius? ¿Por qué a su estrella le persiguen por todos lados, le insultan, le menosprecian, le intentan desestabilizar? Ah, eso también son por intereses del Real Madrid. Yo de verdad flipo. Mirad, hay una imagen que vale más que mil palabras demostrando aquí el complejo de inferioridad ya sea del Atlético de Madrid o ya sea del Barcelona. Porque como yo digo, el antimadridismo está a la orden del día. Fijaros en esta foto, en los partidos, ya sea de los derbis o los recientes clásicos, fijaros cómo luce Benzema, la bandera del club rival, ya sea del Atlético de Madrid o del Barcelona, y fijaros en Coque o en Sergio Busquets, que no enseñan nada por el complejo de inferioridad. Porque aquí el Real Madrid ya no sólo tiene que competir contra todos y contra todo, sino que encima, vale, hay una campañita donde se unen ciertas aficiones en criticar a un jugador, en desestabilizar al Real Madrid, en todos lados. Que lo que se está viviendo en esta temporada es, vamos, es para llevarse las manos a la cabeza, ya no sólo por el hecho de la persecución a Vinicius, no, 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 no es sólo por eso, porque lo de Vinicius ya he dicho yo que es denunciable y que el Real Madrid va a tener que hacer algo al respecto, porque lo que yo no entiendo es cómo el Real Madrid todavía no hace nada al respecto con este tema, sino que también el ataque al Real Madrid es brutal. O sea, el Madrid viene de ganarlo todo y en esta temporada se ha intentado vender un Barça donde ha tenido ayuditas que no le sancionan, no le sacan ni tarjeta a los jugadores que meten codazos. Se les ha permitido ayuditas de todos los colores. El Atlético de Madrid con el falso victimismo atacando al Real Madrid con sus aficionados colgando a Vinicius de un puente, atacando al Real Madrid con estas declaraciones cada vez que les dan la gana porque han perdido y están llorando y no paran de llorar. y el Real Madrid debería pronunciarse al respecto tantos ataques que sea a sus jugadores, que sea la institución del Real Madrid como tal, que sea ayuditas porque luego cuando a esta gente le ayudan, ya sea el Barça o el Atlético de Madrid, no veo a nadie del Real Madrid decir nada, ni criticar, ni menospreciar, ni poner en duda a ningún equipo. En cambio, el Real Madrid es como, bueno, le ataca a todo el mundo, si le falta el respeto al Atlético de Madrid no pasa nada, si se le falta el respeto a alguien del Barcelona no pasa nada, pero cuando pasan polémicas en los partidos de ellos no veo a nadie del Real Madrid comentar, ni hablar, ni decir que ayuditas al Barça, ayuditas al Atlético de Madrid, parece que el Real Madrid es como, pues bueno, el saco de boxeo que el antimadridismo puede usar para golpear y yo creo que ahí tienen de verdad y lo digo en serio que hacer algo al respecto porque son declaraciones muy cobardes y muy feas, pero bueno, es lo que pasa cuando se tiene un complejo de inferioridad absoluto. Quiero saber qué pensáis de este tema al respecto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.